En el marco de la celebración del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, el Instituto Nicaragüense de Turismo desarrolló las Noches Culturales en la Plaza Carlos Jonseca Amador, con presentación de grupos artísticos locales e invitados de otros departamentos. Una vez más, sufriendo con nuestra familia en frente, estamos realizando las Noches Culturales de Familia y Comunidad. En esta Noche Cultural, hoy tuvimos la presentación del panel portuírico Danza de Tierra. También tuvimos la presentación de la Ronda de Marimba en Marimba, para que nuestras familias se recreen, conozcan más el portuírico Caragüense, de nuestra música, de nuestro baile. Durante la velada artística, el Intur, en coordinación con el MEFCA y la Juventud Sandinista, entregaron reconocimiento a nueve empresarios turísticos, orgullo de mi municipio, orgullo de mi país. Como son las roquillas, las mazorcas de cacao, nuestra artesanía y, por supuesto, también esos negocios que han sido de años, de más de 50 años, hoy en esta Noche Cultural, les hemos reconocido como esos emprendedores orgullos de mi país. Esta Noche Cultural está desmarcada también al natalicio de hombres y mujeres libres a Bustos de Sandino. Por supuesto, también está dirigida especialmente a todas nuestras madres nicaragüenses, ya que en este mes de mayo celebramos un número de actividades históricas, también, por supuesto, el Día de las Madres Nicaragüenses. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.